y no está contento de poder ayudar con AVE por Taripa Caminda Javier, AVE te recibí sus saludos de la banda de Caminda Hopi bonita, aquí está lo cual con Javier te presenta para Arrupa AVE Nos no logra conversar con él, pero con placer Nos ayuda y nos está aceptando el bonito regalo también con Javier Hasta Oreo Javier, AVE No hay galleta en la casa Hasta galleta, hijo ¡Galleta contado! ¿Cómo está pasando? ¡Tremendo! ¡Saceta por pueblo! ¡Me saqué de mi pueblo! ¡Obama de Arrupa! ¡Muño, no pasa en el mundo! ¡Muño, ya no mira loco! ¡De Arrupa, I love you! ¡Evo, one lovin! ¡Carnaval, jajo, one dorio! ¡Gracias, genial! ¡Contento de igual! ¡Ey, one brother! ¡Thank you! ¡No, no problem, no problem! ¡Combay! ¡Miquerman, saludos y mi gente en familia! ¡Dank, no! ¡Combay! ¡Miquerman, saludos! ¡Miquerman, saludos para mi tanti y mi tata aquí de Holanda! ¡Dank! ¡Combay, como? ¡Combay, tapasando! ¡Ok, sigo, cosa! ¡Paseparado, sigo, pasa! ¡Orio, arriba, camina, junto con West Kids! ¡Gruppo, basta, granita, me di West Kids! ¡Awecuta! ¡Paseando, nos dilante, televidente, Torres Aki, Botamira! ¡Live, atravesite la Rupa, Canalio Estrezzo! ¡Un lubidago, diseguidato! ¡Después de nuestra transmisión de parada de San Nicolás! ¡Nosso bypassa Calypso y Roadman!